Mi nombre es Marixabel Romero, soy la mamá de Nicolás Buitrago Romero. Nicolás es un niño que presenta desde su nacimiento una enfermedad huérfana que se llama necobistrofia metacromática y cuya enfermedad trae consigo varias afectaciones, dentro de ellas una hipotonía generalizada, retraso en el neurodesarrollo, retraso en el lenguaje. Nicolás es un niño que recibe terapia desde hace tres años, asiste a la Asociación de Amigos con Calor Humano, donde recibe terapias con fonodiología, fisioterapia, terapia cognitiva, terapia ocupacional y psicología. Nicolás es un niño que ha avanzado mucho, mucho en todo su proceso con unos logros maravillosos que sorprenden y desafían todos los pronósticos médicos. Nicolás es un niño que pasó de estar en una silla de ruedas, de no tener movilidad, de no tener seguimiento visual y auditivo, a desplazarse gateando, luego desplazarse de rodillas y en la actualidad maneja ya su triciclo. Es un niño que ha ganado gran independencia y ha mejorado su calidad de vida. Quiero agradecer también a la DICSAN por todo el apoyo que ofrecen a los niños que hacen parte del programa de niños con capacidades diversas.